Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues nuevamente, el grupo Diferente Oversión se adentra a la granja de Abuleval. En este sitio estuvimos el año pasado y la verdad es que pasamos momentos muy duros. Sí, la verdad es que corrían niños que corrían por encima de aquí, voces, portazos, cosas totalmente extrañas. Sí, fue la verdad. Buenas noches a todos. En el anterior, ¿te acuerdas que se nos saltó? Sí, hace dos años, dos años. Fue una cosa tremenda. Es que es la primera vez que nos ha saltado. De tantos años que no llevamos la parata de movimiento, la primera vez que nos saltaba enfrente nuestra, en nuestros hermanos. Pero acuérdate que fue en los mismos gorros nuestros, para que se enteren los compañeros, encima de nuestra, los soles empezaron a saltar solos, sin que nadie actuara sobre ellos. Y luego esos ruidos de correr niños, ¿no? Sí, era correteo de niños, porque serían pasos de niño pequeño. Hoy ya ha pasado una cosa que no ha pasado, en este año no se ha oído ningún sonido de ruido por encima de pasillos corriendo. De momento. De momento. La respiración. ¿Tenemos de dos? Yo creo que sí. Que vamos a seguir ahora. Que es un sitio donde, de verdad, vamos, se dispara la minerumina, pero brutalmente. Tenemos que comentar también una cosa, que este año, de momento, hemos podido entrar aquí a esta casa, que yo creo que la van a reconstruir toda. Es un monumento. Es un edificio. Es un edificio tremendo. Tenemos que comentar que están haciendo una valla alrededor de todo complejo. Pensemos que esto fue un colegio de agraúmos. 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 Entonces era para la gente que se especializaba en temas de semillas para mejorar los terrenos del campo. Entonces hacían aquí mezclas, hacían de todo. Bueno, estuvo muchísimos años funcionando. Igual llevaba más de 40 años cuando, ¿no? Sí. Aparte de ello, también no fue el edificio anterior, ¿no? Sí. Un edificio que ya funcionaba en la época de la grana civil. Porque aquí se usó esto como hospital de campaña. Porque no olvidemos que aquí cerca están las trinchillas de Alcubierre. Frente de guerra. Famosísima. Yo creo que es una de las zonas más famosas de España, de frente a guerra. Y entonces los heridos y enfermos o que caían humanos se los traían todos aquí. Estamos hablando de que es un edificio que puede tener perfectamente más de 90 años. Más. Eso sí, está muy bien, muy bien. Aunque está en Ruedas, está mucho mejor conservado. Sí. Está mucho mejor conservado que en el último viaje que hicimos que para Alcubierre. Sí. ¿A quién está más de Ruedas? Alcubierre. 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 Esto es lo que sucede hoy. La verdad es que... Alcubierre. Y el compañero con la capa con la... Se suave de monedito, se ve. El estomagnético. Nos va a dar un compañero por todo. Por toda la crezosa. Pejada, sí. Sí. Ya vemos. Ya lo tienes. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a ver, que coja la cámara, bueno, ya está, ya podemos cuando queréis, vamos a ver, las escaleras están, son tremendas estas escaleras. ¿Y hay algo por ahí o qué? ¿Por aqui? Mira, 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 mi corre, 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 marquen para aquí. Mira, al menos a pasar, ya se me va a marcar por aquí. ¿A qué hacido? ha sido para aquí a la casa lo ha pasado mira por ahi suena desde salida mira un poquito ¿Qué pasa? ¿Cómo va a pasar por aquí? Sí, pero parece que se mueve mucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mira, mira, aquí el 20. Ahí está la ventana. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí, ¿qué se veis? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, es diferente tuya. No es esa sombra. Sí, sí, sí. ¿Has visto? Sí. Mira, es diferente. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Aquí está, ahí está, la frente de calor. Ahí está. Eso es una cocina, ¿eh? Mira, mira, mira. Y se ve casi claramente. Mira, también es el sol. Mira, 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 ahí está. y pensar una cosa que las cocinas son sitios de mucha estancia las cabezas es como un niño claro pueden ser niños es que aquí ha habido niños es de poca altura son niños no es que son muy bajos que tienes que agachar mucho la cámara como tres puntos rojos si siempre te has visto la altura que tiene son de niños pequeños a la figura está quieto ahí hay dos no te das cuenta parece como no se puede ver con la cámara en frente ahora mismo ahora dos tiene flash entonces no se ve miralo 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 perfectamente se ve miralo 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 está clarísimo mira nos está mirando eh si 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 nos está mirando pero es el cuerpo todo 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 lo has visto mira eh si si miralo pero es que no engaña fíjate el sensor está detectando una energía ahí enfrente y la cámara térmica lo está viendo miralo 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 quita el flash tuyo de ahí quita el flash tuyo de ahí quita el flash tuyo de ahí y te doy yo luz para arriba quítate luz para arriba así a ver si lo puedes grabar no puedo, tendría que desconectar la cámara no puedo no puedes no no puedes apagar el flash no se puede miralo miralo ahí lo tienes está como sentado si algo como que están ahí sentados no es que se define más que el año pasado incluso eh ah para arriba, para arriba algo visto de arriba eh ha salido algo si es como que ha subido para arriba si despacio despacio eh seguimos se va como para la escalera si mira, mira, mira que lo sigo, lo sigo lo sigo miralo mira mira mira, mira mira, mira esa es la entrada eh, la puerta eh que se ve completamente ya se ha actado eh Ah, las seis caídas ¿Vamos aquí? Sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, aquí A ver, aquí ¿Te has dado cuenta que se van? ¿Te has dado cuenta que desaparecen de repente de la cámara? Mira, mira, mira ¿Te has dado cuenta que desaparecen de la cámara rápidamente? ¿Y eso? Porque se van, se están moviendo continuamente Por eso desaparecen tú, de la nada ¿Hay algo ahí o qué? Bueno Esta es una habitación muy grande, ¿eh? Sí Esta es una super habitación, ¿eh? Aquí, donde hacían... ¿Cuándo hay que decir que vamos? Mira, mira, yo he visto una sonda ahí Ahí enfrente He visto como una sonda ¿Cuántos minutos? ¿Vamos? Once ¿Vamos por el libro? Sí, por las escaleras, mejor, ¿eh? Sí ¿Vamos a ver? Vale Míralo, míralo 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 Ahorita también, ¿eh? El sensor Mira, hay rutines Bueno O sea, no sé, el sensor tuyo, el sensor está a tope Mira, 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 mira Tienes el sensor a tope, lo tienes que arrojar totalmente Vale, allá Cuidado, ¿eh? Sí, sí Vamos a estar sobre estas escaleras porque son un poco peligrosas Estos son habitaciones de un peatóleo, ¿sí? Mira, mira, mira Estos son todos dormitorios José, el frente Para allá Bueno, aquí hay computaciones también, aquí detrás. Ahí, en la esquina. ¿Capta algo ahí? Bueno, piensa que son figuras pequeñas, porque lo que son, no son niños, está claro que eran niños. Nos habrá metido en el cuarto donde estamos con toda la aplicación. Aquí, ¿sabes? Aquí, en el cuarto. En el cuarto, ¿verdad? Te decía yo. Yo para mí que están aquí. Mira, en el cuarto. En el cuarto esto, eh. Mira a ver. No, es que se ven todas las ventanas y todo. Mira los bordes de las ventanas. Ahí tienen que ver si hago ahí. Mira cómo está, tío. Mira cómo está. Bueno, bueno, compañeros. Ha sido brutal. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a terminar este primer vídeo, porque ahora vamos a empezar el segundo. Sí, con espíritu y voz. Sí, con espíritu y voz. Y una sesión de cartas de tarot, que será en primicia la primera vez que vamos a hacer, para intentar saber qué hay aquí y quiénes son. Nos lo va a decir. Las cartas del tarot nunca engañan. Después de quince años, haré una lanzada de cartas. Sí, porque yo creo que va a estar bastante interesante la investigación de tarot. Bueno, nos va a aclarar bastante del tema. Bueno, pues nada. Lo voy a cortar ya, pues, este primer vídeo. Nos vemos ahora en el próximo vídeo.